que no era completa, sino que era obra reunida. Había una edición de por medio en el que creo que atinadamente dejábamos algunas obras fuera, porque algunas pues por innecesarias, no era un catálogo razonado, sino que era un libro que pretendía difundir esa trayectoria tan rica, soberbia a lo largo no sólo de tantas décadas, sino tan consistente, en el que prácticamente no veíamos la trayectoria de un arquitecto que llegaba a un zenith y había una arquitectura que se iba diluyendo, sino que década tras década podíamos constatar, lo veíamos en este libro, pero nos dimos también mucho cuenta con la guía de arquitectura de Teodoro González de León, podíamos constatar que década tras década se podía reclasificar en cierta manera el espíritu o hasta el modo de acercarse a la arquitectura, pero no por ello veíamos un momento álgido y una, digamos, decadencia. Un caso, insisto, sorprendente. Esta edición, la primera que decía, tuvo una segunda edición en el 2010, en el que se revisó sobre todo la obra, se puso al día, se completó con otra portada, si la primera era un croquis, algo que habíamos discutido originalmente, con el autor invitado, William Curtis, del que ahora hablaré. En esa primera edición nos habíamos ido por el croquis, en la segunda nos fuimos por la textura, entender que la propia forma del libro ya tenía una consistencia de tabique, una consistencia sólida que nos llevaba a ese modo de entender la arquitectura de Teodoro, un libro que se detiene solo. Entonces, pensamos que era conveniente apropiarnos de la reproducción de esa textura del concreto aparente. Entonces, si la primera tenía esa fotografía mirada en grises, en la tercera, ahora hablaré del contenido, pero quiero empezar por la portada, que es lo primero que ven, en la tercera tuvimos varias discusiones con Teodoro, varias propuestas, pero casi todas ellas ya iban conducidas a que fuera un croquis sobre blanco. Descartamos ya ese modelo del libro que entendíamos un poco del siglo pasado, ese modelo del libro con guardas a la francesa, y pensamos que tenía que ser algo como más directo, más contundente. Y de las distintas pruebas que hicimos, Teodoro últimamente tenía un mayor arrojo cromático, y retomo la palabra porque se fue, se decantó por el rojo, no solo en este libro, sino también en la guía nos insistió que ese cordón, ese separador tenía que ser rojo, tenía esa como urgencia, esa claridad, esa rapidez que el rojo le ayudaba a comunicar. Digo eso sin ánimo de psicoanalizar para nada las decisiones que se llevaron en el proceso, pero sí fue importante entender que nos importaba regresar al origen, regresar al croquis, regresar a un dibujo que no importara que fuera la última obra o no, sino esa continuidad de su obra y que se manifestara ya en la portada, casi en esa representación táctil, si lo tocan verán que reproduce también el grosor del carbón sobre lo que sería un papel verjurado. Esa apreciación sensorial fue determinante en la decisión que tomamos en realidad una mañana en la oficina de la calle Amsterdam. El contenido de esta tercera edición fundamentalmente reproduce el texto de William Curtis, de las anteriores, el mío incorpora las actualizaciones de las últimas obras que habíamos incluido. En realidad el libro no sólo incluye, sino que también excluye. Limpiamos, en la anterior edición todavía habían algunos proyectos con algunos renders que no aguantaban bien el paso del tiempo, y en esta tercera edición lo suplimos ya por fotografías de esos edificios hechos, yo creo que, no porque sea la última, pero sí creo que esta tercera edición mejora mucho a la segunda, precisamente por esto, porque hay un mayor acercamiento, uno, porque hay obras terminadas y las que no están terminadas no abusan de este tipo de representación, sino que se van más hasta fotos de obra. Incluimos, ya les digo, quitamos como unas 20 páginas, incluimos otras 80, y por tanto es un libro actualizado que eventualmente podría acabarse de completar con las obras que en este momento están en curso, pero que fundamentalmente ya incluye todo ese recorrido. Los textos, en su momento, era clave la participación de William Curtis, conocedor, como ahora nos platicará, desde hace muchos años de Teodoro y de su obra, ya lo había incluido en su libro absolutamente imprescindible de la arquitectura del siglo XX, al incorporar por primera vez la arquitectura latinoamericana, digamos, desde esa perspectiva de la modernidad regional, en una de sus ediciones del libro, y en ese sentido también supo conectar muy bien esa obra contundente, monumental, pero también al mismo tiempo cargada de sensibilidad de Teodoro, junto con esa otra obra que conoce muy bien William, que es la de Le Corbusier. Está de más decir en este foro los vínculos de Teodoro con Le Corbusier, y es más, si se esperan un rato en el documental, podrán regoderarse de esa relación, de esas caminatas, de esas obras y de esa historia que los vincula, pero el caso de William Curtis, gran conocedor y autor de distintos libros sobre la obra de Le Corbusier, y del mismo Teodoro, era sin duda el crítico idóneo, preciso y necesario para ese libro. Básicamente, esa fue la labor, un ejercicio que también constó de algunas decisiones editoriales que quizá por obvias no sería necesario resaltar, pero quiero aprovechar la oportunidad, de que es un libro que si bien está impreso todo a cuatricomía, decidimos en la primera edición y mantuvimos en las otras dos siguientes, que fuera un libro aparentemente duotono, es decir, aparentemente blanco y negro, pero con dos tipos de negros que refuerza la calidad, y solo dejando aparecer algunas de las imágenes a color para dejar que el color se expresara solo cuando era necesario, porque si no, de repente, ese paisaje o esos cielos saturados de azul, no es que contaminaran, pero reducían el impacto visual de esa arquitectura en concreto, que en muy pocos casos requería de ese acento en color. Decir que en esta última edición insistimos en algunos puntos, pero uno de ellos es redundar en el valor del croquis, redundar en el valor del dibujo, y entender que el proceso creativo de Teodoro, si bien es sumamente complejo, y a lo largo de todo ese proceso que va del croquis al proyecto, a la obra, y que pues hasta sus últimos días de vida seguía yendo de visita de obra, el tema más íntimo, el tema que seguía desarrollando casi desde su estudio en esos primeros trazos, es lo que se reflejaba en el croquis y que nos parecía importante resaltar. Pues nada más agradecer, sin duda, esa complicidad y esa generosidad y ese entusiasmo por parte del Colegio Nacional, con quienes siempre ha sido un placer trabajar y en este caso poder coeditar este libro, que hay que decir que está siendo como muy bien recibido, no sólo en México, sino también en los Estados Unidos y en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Adrián. Efectivamente, creo que es motivo de júbilo para el Colegio Nacional incorporar a su acervo bibliográfico un libro tan hermoso, primero como las lecciones, los escritos reunidos de Teodoro González de León y esta obra realmente monumental, que es el libro que contiene los trabajos y los días de Teodoro González de León, incluidos los proyectos, la Torre Manacar actualmente todavía en construcción y muchos otros edificios que, como lo dijimos en la mesa anterior, Teodoro González de León hizo para esta ciudad. Tenemos también el privilegio de tener con nosotros a William Curtis, un importantísimo historiador de la arquitectura, crítico, pintor, escritor, fotógrafo británico, quien se graduó en 1970 en el Cortland Institute of Art de la Universidad de Londres y se doctoró en la Universidad de Harvard. Posteriormente ha enseñado diversas materias teóricas relacionadas con el arte y la arquitectura en universidades de Europa, en los Estados Unidos, Asia y Australia. Entre sus numerosos libros podemos mencionar la arquitectura moderna desde 1900 y sobre Le Corbusier Ideas y Formas, ambos libros considerados como clásicos del género y durante mucho tiempo ha estado interesado en asuntos mexicanos y sobre todo su larga, muy larga amistad con Teodoro González de León, que duró tres décadas y con el cual sostuvo una apasionada conversación que solamente hoy continuamos y es una maravilla, un privilegio tenerlo. Bueno, muchas gracias por la invitación del colegio y por la colaboración con Miguel. Es una producción de gran calidad profesional, de calidad de impresión, estupendo, que son mirando por la primera vez. Bueno, pues, explico que conozco después de 32 años a Teodoro González de León y es un poco un destino histórico entre mi obsesión con la arquitectura precolombiana de México y una otra obsesión que es Le Corbusier. Entre los dos existe un individuo único, un gran sintés de moderno y de antiguo, que es Teodoro. Mi interés por la arquitectura es algo muy directo. Si una arquitectura o una obra no me toca directamente, no necesita un texto. Pero, cuando he visto por la primera vez las obras, como, por ejemplo, Infonavit o el Colegio de México, he visto una arquitectura de gran monumentalidad, de una materialidad muy sofisticada, bruto, muy sofisticada, al mismo tiempo, una textura extraordinaria. Y, más que esto, una lectura de la ciudad en expansión. Porque la arquitectura monumental de González de León y Zabludovsky, a la época, era una arquitectura de paisaje a gran escala. Una arquitectura con constantes elementos de repetición, grandes pórticos, patios interiores, patios transformados de manera abstracta, plataformas, elementos con resonancias con el pasado, pero, sin imitación, en absorción, a través de la abstracción, la abstracción de un pintor, también, de una arquitectura. Mi interés por la arquitectura moderna mexicana es un poco trascendental. En la arquitectura de Ogurman escribo textos sobre Barragán al final de los 80, laberintos intemporales, la arquitectura de Barragán, sobre Del Moral, la casa de Del Moral, que es una obra magnífica, destruida recientemente, aparentemente. Y todo el tema de la absorción de la universidad de la arquitectura moderna y la transformación a través de una especie de alquimía de estas nociones internacionales de arquitectura y responde al climático, condiciones urbanas o mitológicas de México. Bueno, es un proceso que me interesa a gran escala mundialmente. Mi obsesión con México era, en paralelo con un otro, la India. Y, en el caso de India, era un individual entre Le Corbusier e India Antigo, que era Valkrishna Doshi, que escribió, en el mismo tiempo, una otra obra, una otra monografía sobre Doshi. Es para decir que todo esto es la difusión de los principios de Le Corbusier y las transformaciones de los principios en los lenguajes diferentes de arquitectura en territorios diferentes, territorios en el senso físico, sino mentales. El primer texto sobre González de León era, escribido, en 1993. El texto existente es una evolución de este texto, que era publicado en un libro con el autor, en otra introducción, de Luis Noel Moreles, en publicación de Ediciones Sur de Bogotá. Más tarde, el interés evidente de Miguel por el maestro González de León indica la necesidad por una otra monografía más amplia, más representativa de las cosas recientes, y el punto de vista de nuestra generación, la generación de Miguel, que es diferente, es muy bueno, desde mi punto de vista, perspectivas, lecturas diferentes de las mismas cosas. Mi relación con la arquitectura de Teodoro es la noción que necesita penetrar en arquitectura por una lectura de las ideas subyagentes, sino los principios de esta arquitectura. Principios de arquitectura, de geometría, de organización, de proporción, de tipología, elementos repetitivos, como el gran pórtico. Y creo que en el mundo reciente, Teodoro era uno de los pocos arquitectos con la capacidad de crear una gran monumentalidad, pero es una monumentalidad republicana, de la república, de las instituciones muy centralizadas de México. Una de las grandes obras es, evidentemente, el Palacio Federal de Justicia, que, de mi punto de vista, es una obra magistral. Es imposible sin el ejemplo de Chandigar de Le Corbusier. No es una imitación de Chandigar, es una transformación total. Mi relación con Teodoro era una relación con una obsesión, todos los dos, con la Francia, la cultura francesa. Es muy importante en el imaginario de Teodoro esta relación no solamente con Le Corbusier, sino con la literatura francesa, con la pintura, Picasso, etc., con el paisaje y gastronomía, incluso, de Francia. Soy inglés, o soy internacional, bueno, no soy Brexit, seguro, Soy cosmopolitan, europeo, ciudadano del mundo, y tengo muchos, muchos recuerdos de diálogos al sitio de iglesias románicas o a París o en una tal o tal construcción de Le Corbusier. En este diálogo a través de la obra, a través de la experiencia muy directa de las cosas y las grandes ideas de la arquitectura. La más reciente era en Marseilla, en el mes de mayo del año pasado, era el momento mismo de la creación del film, del cinema, con una entrevista o una discusión entre Teodoro y mí mismo sobre el momento de la construcción de la unidad de habitación de Le Corbusier a Marseille. Es del 48. Era el momento de la construcción de la primera colonia, pilotía. Y las condiciones después de la guerra eran muy difíciles en Francia. La construcción era muy cruda. Y llegando del tren de Night Train, el maestro Le Corbusier, era muy severo, dice, ok, vale, chum, pam, chum, chum, chum. Este objeto enorme, muy crudo, muy brutal. Y Teodoro me dice, ok, I thought it was the end of my job, finito. Y el comienzo dice, merci, c'est superbe, merci beaucoup, monsieur, au revoir. Él était content. Esto es un momento de la historia de la arquitectura. Es un legendario, extraordinario. En la película, creo, en este momento es reconstruido en el film. Y este tipo de diálogo continual sobre la historia de la arquitectura era típico de mi conversación continual con Teodoro. El otro aspecto que me interesa enormemente con Teodoro es su generosidad en la dirección de los jóvenes, arquitectos recientes. Incluso Randa Pijan de la Alta, por ejemplo, que son ganadores recientes del premio Prisco. El último mensaje que recibo de Teodoro era un e-mail en septiembre del año pasado. Dice, William, he visto su texto en arquitectura y urbanismo japonés, una revista sobre Randa Pijan de la Alta. es típico, porque I had not offered this text to him. He discovered it. He said, es un lectura profundo, panorámico, extraordinario. Gracias. Es la última palabra de Teodoro. Gracias. Muchas gracias a William Partis por sus palabras, por su colaboración y por su fraternidad con Teodoro González de León, que ha compartido con nosotros. Y él habló precisamente de las nuevas generaciones de arquitectos y nos complace cerrar esta mesa con la doctora Fernanda Canales, quien a pesar de su excesiva juventud, humillante juventud, me atrevo a decir, es doctora en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y ella es autora de muchísimas obras, de las cuales también somos orgullosos usuarios, como es el Centro Cultural Elena Garro en el corazón de Coyoacán, ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, en el legendario importantísimo taller Max Cheto de la UNAM y pues muchísimos reconocimientos como el Interior Design Award de la International Interior Design Association, la de la Bienal Iberoamericana, el Premio CEMEX y la Bienal del Colegio de Arquitectos de México. Por favor, doctora Canales. Gracias. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí, es un honor estar con Vicente Quirarte, William Curtis, Miquel, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los aquí presentes. Yo quisiera empezar con donde nos quedamos en la presentación pasada, en la segunda edición del libro de Teodoro que se presentó hace cinco o seis años en el Fondo de Cultura Económica en Rosario Castellanos y vuelvo a ese momento porque me intrigó mucho, me sigue llamando la atención lo poco que a Teodoro González de León le gustaba hablar sobre sus proyectos pasados y era muy extraño porque estábamos presentando el libro en la segunda edición en ese momento y yo hacía mención de sus primeras obras de la Casa Catán que me parece una de las obras ejemplares del proyecto José Clemente Orozco en Guadalajara sus proyectos de vivienda y para Teodoro no, Teodoro quería hablar siempre del nuevo proyecto, el nuevo cliente, el nuevo reto, la ciudad del futuro y creo que tiene que ver precisamente con lo que mencionaba Miquel de esta nueva tercera edición que no acababa nunca ni siquiera ahora de ser un libro completo, seguimos todavía hoy pensando en que debe de salir el siguiente con la obra que todavía está por terminarse y por incluirse en este libro, entonces un libro de procesos, un libro siempre vivo que no acaba nunca de poderse completar y me gustaría poner en contexto este libro en un panorama más amplio de los libros sobre los arquitectos en México, específicamente las monografías de los arquitectos mexicanos que existen y me gustaría abrir la pregunta al público de cuántos arquitectos de México creen que tengan una monografía publicada y lo pregunto porque cuando hicimos Alejandro Hernández Galvez y yo el libro de 100% arquitectos del siglo XX en México también hace como 5 años nos costó mucho trabajo llegar a tener 100 nombres con sus biografías 100 arquitectos ejemplares con el registro básico de sus trayectorias antes de eso teníamos el libro de Luis Noel también sobre arquitectos mexicanos donde se incluían 60 autores y ya era muy difícil extender ese número llegar a 100 ahora precisamente en un mes más casi va a estar la segunda edición del 100% con 125 autores pero entonces volviendo a la pregunta y bueno yo en el libro de arquitectura en México en 1902 2010 ya logré expandir ese registro a cerca de 400 arquitectos con obras ejemplares con registros básicos de su trayectoria y de esos 400 ¿cuántos creen que tengan un libro publicado sobre su trabajo una monografía? bueno yo cuento más o menos unos 70 podemos ampliar la lista a 80 por si me equivoco de esos 80 hay solo unos 30 en realidad pienso que son cerca de 20 tantos que tienen más de uno y hay solo 10 que tienen más de 5 más de 10 obviamente Teodoro está en esa lista está Barragán Legorreta Pani Juan O'Gorman Pedro Ramírez Vázquez y pocos más y entonces ¿qué significa en un país de escasos registros sobre la arquitectura? un libro que yo me atrevería a decir y corríjanme si me equivoco donde según yo es el primer caso que estamos hablando de una tercera edición de una monografía de un arquitecto en México incluso creo que podríamos decir si fuera la segunda edición ya sería mucho entonces es un libro inusual en ese sentido y creo que tiene que ver con esta condición de la que hablaba en un inicio del arquitecto que no le interesa tanto hablar de su obra pasada sino del reto próximo pero también un arquitecto que cuando habla de su obra habla de muchas cosas más y entonces aparece en la obra de Teodoro referencias cruzadas obviamente con Le Corbusier como apuntaba Curtis con el movimiento moderno pero también con la gastronomía también con Japón con los viajes con la música con todos sus intereses con el urbanismo con la ciudad y no sé a mí me pasaba antes amante de libros que pensaba que todo lo que estaba en un libro estaba ahí iba a comprar un libro y pensaba que en el libro aparecía todo el contenido y ahí estaba todo y después ahora de conocer un poco la vida detrás de los libros me he dado cuenta que siempre quedan cosas colgando quedan cosas fuera que un libro se compone de una manera incluso azarosa de lo que queda fuera de lo que ojalá quede en una segunda edición si es que la hubiera de todo lo que acompaña lo que después se destila y se publica y en ese sentido creo que este libro es eso es parte de otros libros es parte de lo que no quedó en esta de lo que no quedó en la segunda de lo que en la primera todavía faltaba por incluir pero también de los otros libros y no solo los que estaban vendiendo acá abajo el que se iba a presentar mañana el de lecciones en arquitectura de Teodoro pero también de la guía de Teodoro de Arquine de los viajes de Japón de incluso de su discurso de ingreso al colegio nacional que para mí es uno de sus mejores textos entonces es un libro que acaba siendo mucho más que lo que tenemos aquí y que ya es mucho que ya no hay otro arquitecto en México que tenga una tercera edición y bueno termino con eso con que creo que es un reflejo de esa personalidad poliédrica de un arquitecto que incluso hoy que no está con nosotros seguimos hablando de las obras que todavía nos va a dejar muchas gracias gracias doctora Canales muchas gracias a ella a don William Curtis a Michelle Adria por esta gracias a todos ustedes y ahora vamos a ver a Teodoro en concreto gracias no al contrario muchas gracias gracias a ti gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video